Vamos a charlar con el técnico de la séptima división del Deportivo Español, Marcelo Mialles. Se juega un partido importante el domingo. El español está segundo, Claypool está primero y los chicos van pidiendo pista. Vamos a hablar con el míster, con Marcelo Mialles. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a la mesa. Bueno, igualmente, Marcelo. A ver, preguntarte primero como técnico, ¿no? Imagino que es un desafío importante en la formación de los jugadores, de los chicos. La séptima división, en general, es ese filtro de los jugadores que vos ya ves que pueden dar mucho para el futuro. Viste que cuando son más chiquitos uno los ve que tienen muchas chances en el progreso. ¿En séptima es como un filtro de las inferiores? Mirá, yo creo que séptima división, sexta división, es cuando los chicos ya hacen un cambio en lo físico. Y ahí más o menos te das cuenta quién puede ir y quién no puede ir. Pero hay chicos que maduran por ahí a los 18, a los 20. Es muy complejo el tema del fútbol. Pero creo yo, personalmente, pienso que en séptima, sexta división son divisiones claves para el futuro de los chicos. Nosotros tratamos de darle todo, facilitarle las cosas, que sea todo desde el juego, porque pensamos en el grupo de trabajo con Leo Fernández, que es el coordinador nuestro, que los chicos tienen que jugar. Para aprender a jugar hay que jugar, no hay otra manera de entrenar. Sea en fútbol formal, sea en reducidos, sea en todo lo que sea el juego, ellos van a aprender a jugar. Y ya terminando ya el año séptima, sexta, ya tienen que tener una media formación. Marcelo, van a jugar el próximo domingo en el sur ante Cláipole, el Tambero 26, Español 23. ¿Qué partido imaginás cuando solamente van a faltar después tres jornadas para que la primera etapa del certamen concluya? Sí, va a ser un lindo partido porque los dos equipos jugamos, jugamos al fútbol. Cláipole tuvo un gran avance estos últimos años y nosotros creo que jugamos bien, pelota al piso, tratamos de crearles eso a los chicos, que no sea todo pelotazo, que sea jugar. Después cuando llegan a primera, el técnico de primera decide si juegan al pelotazo o no. Desde la juvenil nosotros aspiramos a que los chicos aprendan a jugar. Y creo que es una categoría que juega y tiene fundamentos como para ganarlo. Yo pienso que de local, cuando fue de local que nos empataron en el último minuto, merecíamos haber ganado. Ahora vamos a jugar en una cancha que no estamos acostumbrados, en esta divisional, porque es una cancha linda, que la pelota rueda bien. Y eso creo que nos favorece a nosotros. Pero no dejan de ser chicos, no dejan de jugar los padres el partido también, no dejan de ellos por ahí jugar el partido en la semana. Así que tratamos de esta semana sacarle presión, no hablar tanto de esto, y ya a partir de 20 minutos antes del partido, ya meterlos en el partido, para que ellos estén relajados y puedan divertirse. Que creo que es lo principal a esta edad. Donde ellos puedan divertirse y desarrollar lo que se labura en la semana. ¿Sabes, Marcelo? Nos vemos siempre, que vamos a ver todos los partidos de las inferiores, nos encanta seguir de cerca a los chicos, el crecimiento, cómo van promoviéndose, lo vamos destacando, ¿no? Vos sabés que, si bien el trabajo colectivo se nota, y tu mano, por supuesto, ya venimos observando a este chico Dylan Ceballos, ¿no? Este zurdito que juega tan bien, Noara también es una buena opción. Bueno, en realidad, vos decías, intentan jugar, ¿no? Esa es la premisa que ustedes le transmiten, pero en el caso de estos chicos, ¿no? Se nota que van creciendo y que tienen futuro. Sí, sí, yo creo que hay varios chicos con futuro. Dylan es un jugador muy interesante, que hay que tratar de encarrilarlo. Como nosotros siempre decimos con Leo, en el equipo de trabajo tratamos de que los chicos potenciarlos en los que ellos tienen, y después ir progresando en otros aspectos. Digamos, si un chico es rápido y habilidoso, potenciar en eso. Si un chico es fuerte, potenciar en eso. Y después de a poco ir metiéndole otras cositas para que vayan siendo un poco más completos. Lo que nosotros tratamos es que ellos puedan desarrollar lo que mejor tienen. Que creo que a partir de ahí ellos se sienten cómodos y van a poder desarrollarse. Hay jugadores interesantes. Andrade es otro jugador interesante. Creo que con futuro. Bordón es otro jugador interesante. Es una categoría que creo que tiene varios jugadores interesantes como para que puedan desarrollarse. Ojalá puedan llegar a primera, que es lo que uno, para lo que trabajamos nosotros. No para ganar torneos, sino para que la mayor cantidad de chicos lleguen a primera y puedan desarrollarse, puedan ser vendidos y ayudar al club de esa manera. ¿Esta tarde, Marcelo, practicaste en el sintético? Si es así, ¿se entrena distinto de cara a este partido que vos dijiste que van a jugar en una cancha que está en buen estado? Sí, esta tarde me tocó a mí en el sintético. Lo rotamos para que todas las categorías puedan jugar en el sintético. Sí, particularmente a mí mucho no me gusta porque se hace muy lento, se frena mucho, se hace complicado, es diferente. El sintético al natural es diferente, cambia bastante. Lo que sí, la pelota rueda de otra manera, se pueden hacer otras cosas, pero particularmente se frena y yo tengo un equipo de mitad de cancha para adelante muy rápido. Si ustedes lo vieron, de mitad de cancha para adelante somos explosivos y en el sintético se nos complica bastante. Pero a como tenemos las otras canchas es un lujo el sintético, ¿no? Marcelo, la última consulta. ¿Los partidos los vas planificando de acuerdo al rival? Te pregunto esto, ¿no? Porque es bueno darle confianza al jugador, al chico que vaya tomando confianza. ¿O jugás siempre con un mismo esquema, potenciando o puntualizando las virtudes de los tuyos? No, nosotros tratamos de ser protagonistas nosotros, de jugar nosotros. Y de esa manera creo que podemos imponer nuestro juego. Obviamente sin descuidarnos del otro equipo, lo que son las pelotas paradas, qué jugada pueden hacer o qué no, pero a nosotros nos gusta ser protagonistas, tener la pelota y de ahí desarrollar nuestro juego. No pensamos en el rival. En estas edades no creo que se tenga que pensar en el rival, sino en potenciar a nuestros jugadores. ¿Y el dibujo táctico tuyo, el preferido, o el que te adaptás a lo que tenés? No, te tenés que adaptar a lo que tenés. Yo en este año estamos jugando 4-1-4-1, que es donde es más parecido al 4-3-3, para enseñar a los chicos a jugar de interno, porque se perdió lo que era el 8 y el 10 interno. Entonces tratamos de nosotros tener un 8 y un 10 interno en ese esquema, que los de afuera se cierren y cubrir todo el medio. Que mayormente, casi todos los rivales nos juegan 4-4-2. Entonces, de esa manera tenemos el medio bien poblado, como para juntar pases y salir rápido por afuera. Y es lo que hacemos. Marcelo, vos fuiste futbolista del Deportivo Español, ¿no? Yo fui futbolista en infantiles. En infantiles, cuando español empezó a emerger. Y uno tiene un cariño grande por el club. Bueno, siempre lo digo, siempre te lo comenté. Y de que español vuelva a ser lo que eran, juveniles. Nosotros en los 90, español en juveniles era algo importante. Dentro de lo que era el circuito de juveniles de AFA. Y bueno, con Leo, nuestro propósito es eso. Llegar a que español vuelva a ser el español de los 90 en juveniles. Donde los chicos querían venir a español. Donde español le daba posibilidades para crecer. Y de ahí, creo que el club va a salir adelante con los juveniles. Creo que de esa manera los clubes de ascenso tienen que resurgir. Dándole interés a las juveniles. Porque son chicos baratos. Y que le pueden dar mucha proyección. Marcelo, agradecerte por esta charla. Muy rica. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao. Marcelo Mialles, el técnico de la séptima. La mejor posicionada del Deportivo Español.